¿Nombre? Roberto Guerra Santana ¿Número? 6 ¿Y posición? Escolta, alero ¿A quién admiras en este deporte? Michael Jordan ¿Y a quién dentro de tu categoría? Dentro de mi categoría Jesús Fernández, compañero que tenía en Granada y allí Carles Bravo ¿Un equipo ACB y una franquicia NBA? Un equipo ACB Gran Canaria y una franquicia NBA Chicago Bulls ¿Tu mayor virtud y defecto como deportista? Mayor virtud me considero muy constante, muy trabajador y mi mayor defecto antes era muy impulsivo, ahora un poco menos, pero bueno, lo voy puliendo con los años ¿Tu mejor recuerdo en una pista? Los años que nos clasificamos con el Gran Canaria para Copa del Rey y Playoffs, eran experiencias muy bonitas ¿En qué piensas antes de un partido? Hasta que intento olvidarme de todo, pensar un poco en mi música, en mis historias y ya una vez estoy en la cancha, pues concentrado totalmente en las cosas que tengo que hacer yo, sobre todo ¿Tu mayor sueño es...? Volver a estar en la Liga ACB ¿Si fueras tu entrenador jugarías más o menos de lo que juegas? Lo que juego ahora mismo, ni más ni menos Si nos salvamos del descenso en la última jornada, ¿qué nota le pondrías a la temporada? Aprobado ¿Y si entramos en Playoffs? Si entramos notable y si pasamos de ronda a sobresaliente Y por último, ¿qué le pides a tu tiro libre? Pues poder meternos en Playoffs con Palencia y hacer un buen papel y llegar lo más lejos posible con este equipo que ha confiado en mí ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Ag speculation! ¡Adiós! ¡II! ¡Suscríbete al canal! ¡Chaoậcوk touche di Siempre? foreigner mar premieres!